Ya el sistema se subió de los backups, de los resguardos. Se subió la semana pasada, se han estado haciendo pruebas. Ya este fin de semana se va a estar abriendo paulatina, gradualmente, el acceso a los usuarios. El lunes todos los usuarios van a poder ver su balance. Los que estén registrados, se creó programación para que puedan entrar. Y los que tenemos por débil, o sea que hacemos de vital. Pueden entrar al web Alap y ver el balance que tenían el 16 de abril y ver todo lo que han adeudado hasta ahora. Que van a tener básicamente seis semanas, hasta el primero de julio, para pagar todo lo que han adeudado hasta ahora. ¿Verdad? Va a haber también plan de pago. No hay ningún tipo de multas. Las multas se han puesto todas en pausa, hasta nuevo aviso. El sistema ha seguido recolectando data, grabando videos. O sea que hay evidencia de las transacciones. Los ciudadanos pueden estar tranquilos, ¿verdad? Hemos estado siendo bien meticulosos para que esa transacción que se le impone a un ciudadano sea la correcta. No hay ningún tipo niña, no hay ningún tipo de multas, sino también una parte. No hay ningún tipo de multas. No hay ningún tipo de multas.